Recientemente, los medios rusos, ucranianos y occidentales han afirmado que dos de los famosos sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot fueron destruidos por misiles rusos. Esto ha causado revuelo, ya que se suma la destrucción entre 4 y 5 tanques Avrams y un lanzador Heimar en las últimas semanas. Así lo atestigua un video revelado el pasado sábado 9 de marzo, donde se muestra dos vehículos estacionados en una carretera, presumiblemente sistemas Patriot, que, según varios informes, estaban próximos a la ciudad de Sirkipka, zona de Pokrovs, obras de Donek, y son alcanzados repentinamente por un misil Skander, que genera una explosión de magnitud considerable. La noticia fue confirmada por varios medios independientes, quienes, rápidamente, se apresuraron a decir que los vehículos destruidos eran estaciones de lanzamiento móvil M901, una plataforma especialmente diseñada por lanzadores M&M-104 Patriot. Pero, cabe destacar que esta misma plataforma puede ser adaptada para portar el propio sistema o para cargar con lanzadores adicionales, convirtiéndose en una unidad de reabastecimiento. El video fue analizado por varias entidades, incluyendo el Estado ruso, ucraniano, alemán y el Instituto para el Estudio de la Guerra y SW, por sus siglas en inglés. Los alemanes concluyeron que los vehículos que se pueden apreciar en el video son M901. También, personajes importantes dieron sus propias declaraciones, como el popular periodista de Bill, Julian Ropske, quien nos entrega algunos datos adicionales. Ropske menciona que los vehículos se encontraban a 10 metros alejados uno del otro, una distancia que dentro de las fuerzas blindadas y motorizadas solo se puede utilizar cuando se viaja en la propia profundidad aliada. Sin embargo, cuando los vehículos viajan en zona de riesgo, dentro de la profundidad enemiga o cercana a esta, la distancia mínima aceptable es de 25 metros, que es el rango efectivo de muchas armas explosivas como bombas y misiles. Así, el estar tan cerca el uno del otro trajo consigo que un único misil Iskander haya sido más que suficiente para destruirlos. Además, Ropske destaca dos puntos muy importantes. El primero es que los vehículos se encontrarán viajando en solitario, lo cual es extremadamente raro, ya que los ucranianos han otorgado un enorme valor a los sistemas Patriot y han contado con sus propias escoltas y unidades de apoyo que los ayudan a repeler amenazas tanto cuando viajan como cuando son desplegados. En esta ocasión no hubo escolta alguna y ni ninguna unidad de apoyo que los ayudara a detectar y eliminar la amenaza del Iskander. Esto se debe a que los ucranianos están utilizando a los Patriot como cazadores nómadas de la aviación rusa, tratando de buscar a los aviones rusos. Es posible que los usen en forma de A2AD, adaptados al plano táctico, es decir, impidiendo o restringiendo la capacidad de fuerzas enemigas para ingresar y operar dentro de un área específica, pero a menor escala. Para que esta táctica funcione, los Patriot deben acercarse mucho a las líneas de contacto, por lo que son capaces de interceptar aviones y misiles de forma inmediata. Esto les permite atender a un emboscar los aviones rusos con misiles PAK-2 de 90 millas de alcance. Sin embargo, quedan muy vulnerables para los drones de reconocimiento y ataques de misiles de artillería o incluso drones. Hasta cierto punto, esta táctica fue efectiva, pero trajo consigo que las tropas rusas detectaran y descubrieran la ubicación de estos sistemas, lo que provocó su destrucción. De hecho, ya había sucedido, ya que parece que los ucranianos también han acercado algunas de sus baterías de misiles tierra-aire Nassam de 40 kilómetros de alcance a la línea del frente. Esto fue evidente cuando las fuerzas rusas descubrieron y destruyeron unos primeros lanzadores Nassam cerca de la ciudad surella de Zaporilla en febrero de 2024. Por esta razón, según el canal ucraniano Resident UA, el estado mayor dijo que el Pentágono exigió a Sirsky que dejara de utilizar a los Patriot como sistema móvil de defensa aérea hasta que se aclara la situación con los motivos de la destrucción de los sistemas de lanzamiento. Los estadounidenses no están satisfechos con la pérdida de los sistemas Patriot y la muerte del personal militar estadounidense que operaba la defensa aérea. El segundo punto que destaca es que es extraño que los rusos hayan tenido el tiempo suficiente como para haberlo destruido. Según Ropke, los vehículos estuvieron estacionados el tiempo suficiente como para permitirles a los rusos identificarlos, fijarlos y pasar las coordenadas de su ubicación a una unidad de Skander, que los terminó destruyendo. Los ucranianos saben que no están en condiciones de perder estos sistemas por lo que es de extrañar que un par de plataformas Patriot viajaran solos, sin apoyo y que, para colmo, se hayan estacionado en plena carretera sin ninguna clase de cobertura. Podemos pensar que los ucranianos estaban en proceso de desplegar las baterías, pero de ser así, se encontraban en una zona próxima al frente por lo que se convirtían en un blanco demasiado fácil para los rusos si conseguían disparar una salva. Para desplegar y replegar un Patriot toma poco menos de una hora, por lo que no existe una lógica razonable que justifique que se hayan quedado demasiado tiempo estacionados, a no ser que los vehículos hayan sufrido de alguna avería, se hayan quedado sin combustible o un evento extraordinario los obligó a detenerse de forma tan imprevista. No olvidemos que la logística ucraniana no está diseñada para abastecer unidades occidentales, pueden mantener estos y otros vehículos por un tiempo, pero no a largo plazo, porque los repuestos se agotan y el combustible escasea, así que un problema logístico es una excusa muy razonable. Estas son las únicas explicaciones que podrían justificar que los vehículos hayan quedado tan expuestos y a tiro de los rusos. De no ser el caso, es desconcertante cuál fue la razón de haberse quedado en su lugar por mucho tiempo. El problema es que, según Forbes, la adquisición de nuevos Patriot para reemplazar los destruidos puede tardar años. Las Fuerzas Armadas de Ucrania suelen recibir sistema de defensa de la Patriot en formato de donación, pero en los últimos meses, los republicanos en el Congreso de Estados Unidos han estado bloqueando desde octubre una mayor ayuda a Kiev, y de hecho, según se informa, Ucrania no ha recibido munición de Estados Unidos desde finales de diciembre. Así, Ucrania podría comprar nuevas instalaciones, pero esto podría llevar meses, si no años, y costar millones de dólares, algo que Kiev no tiene. Los ucranianos no han dicho nada respecto al evento, y de momento aguardan silencio. El ISW dice que está siguiendo los desarrollos de investigaciones, pero de momento no puede confirmar que hayan sido M901 los que se muestran en el video, aunque eso sí, ha afirmado que las declaraciones son falsas. El estado ruso, por su parte, ha sido desmentir el video, y ha dicho que lo que se muestra en el video en realidad son sistemas S-300, por lo que las plataformas serían MASK-543, y que sus propios mandos no han podido confirmar el relato de los medios y de los investigadores independientes que afirman que eran Patriots los que se muestran en el video. Esta declaración entre encontrarse por lo dicho por algunos soldados rusos, ya que algunos medios rusos usaron fotos de camiones Mankat-1 alemanes, acompañados de supuestas declaraciones, y que estaban adaptados para transportar los sistemas Patriot. Esto genera una enorme confusión, ya que son pocos los que creen que hayan sido camiones CAT-1, y mucho menos que fueron los sistemas S-300, y a través de nuevo material revelado han comenzado a comparar los restos de los vehículos con ambas plataformas, y todos apuntan a que sí, son vehículos M901 los que fueron destruidos por el Iskander. Esto nos lleva a un nuevo dato, se sabe que Ucrania recibió 3 baterías Patriot equipadas ya listadas para entrar en acción, 2 de Alemania y 1 de Estados Unidos. Asimismo, tiene entre 4 y 8 lanzadores de repuesto con los carabastés en las baterías, 2 de Alemania y 2 de Países Bajos. Se teoriza que Estados Unidos donó al menos otro par de lanzadores. A grandes rasgos, Ucrania ha perdido el 13% de su inventario respecto a los Patriot, pero aún no se ha confirmado si los camiones destruidos eran plataformas de lanzamiento o de transporte, por lo que no queda claro si Rusia ha eliminado dos baterías de combate o dos lanzadores de repuesto. En todo caso, es una grave pérdida para Ucrania, y muchos expertos concuerdan en que este evento ha vuelto los cielos más seguros para Rusia. Como recordaremos, Ucrania pasa por un momento crítico en cuanto a municiones, y ya han sido muchas declaraciones de soldados que describen la situación de sus fuerzas. Algunos mencionan que aún tienen artillería, por lo que no hay proyectiles, y otros que guardan su munición para eventos críticos. En torno a la defensa aérea, desde medios del año pasado, ya se hablaba de un agotamiento de misiles y sistemas antiaéreos. Es por ello que vimos una presencia cada vez más dominante de la Fuerza Aérea Rusa, hasta el punto que ciudades como Adipka eran constantemente bombardeadas. Claro, esta situación ha sido ocultada por Occidente con declaraciones como que Ucrania tenía municiones suficientes por algunos meses, más cuando los soldados ya decían que no tenían proyectiles disponibles. Asimismo, se ha prometido un envío cada vez mayor de municiones y sistemas, pero al menos, en torno a los Patriot, es muy difícil que Estados Unidos pueda suministrar ambas partes a Ucrania en poco tiempo. Desde que los Patriot llegaron a Ucrania, han sido varios los países los que han presentado contratos para adquirir estos sistemas, los cuales, en cierta medida, han saturado el mercado, y ahora existe una fila que Estados Unidos atiende a su tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, sus Patriot van rumbo a Taiwán y algunos de sus aliados en Europa. Así, Ucrania debe esperar su turno para poder recibir nuevos sistemas y municiones para continuar su lucha contra Rusia. Mientras eso sucede, hay dos factores que están comprometiendo su capacidad para adquirir estos sistemas. Inicialmente, Kiev no tiene el capital suficiente como para poder adquirir nuevos sistemas, aunque sea a corto plazo, por lo que financiar la adquisición de al menos un ejemplar puede resultar demasiado costoso para el Estado. Asimismo, no tiene el personal para ello, aunque consiguiese algunos Patriot adicionales, requiere de personal capacitado para poder operar estas armas, y eso requiere tiempo. De hecho, el problema no es la destrucción de las lanzaderas y los otros equipos que lo conforman, sino la destrucción física del personal que los usa. Entrenar operadores de Patriot capaces puede tardar un año y medio, y no cualquiera puede lograr entrar a la capacitación del Patriot. Por esta razón, algunos afirman que fue personal estadounidense quien falleció en el ataque, y que precisamente es el grupo de técnicos enviados con los sistemas. Sea como sea, si Rusia consigue desangrar aún más al ejército ucraniano, y en especial aquellos que suelen operar el material occidental, Ucrania debe destinar tiempo a que un nuevo personal sea capacitado, y eso implica que ese material se quede varado hasta que haya soldados entrenados en su uso. En ese tiempo, puede pasar cualquier cosa que comprometa aún más al país, e incluso, se puede llegar a una conclusión final del conflicto.